En los últimos meses la producción por cine en Cuba ha experimentado afectaciones que por supuesto repercuten en la presencia estable de ese producto en el mercado. El tema de la semana inicia hoy el análisis sobre el estado actual de esas producciones y sus perspectivas, pero ahora le doy la bienvenida a su espacio al periodista Lázaro Morón Alonso. Qué gusto compartir a Ineo otra vez este espacio del tema de la semana en un tema, valga la reiteración que nos han pedido muchísimo porque tiene que ver con la alimentación del pueblo, un asunto muy sensible y por eso hemos traído esta propuesta para debatir esta semana. Así es, entonces te dejo ya en el primer momento de estos tres momentos de debate que tendremos hoy en la revista Buenos Días. La espero entonces con algunos impactos en redes sociales más tarde. Así será. Muy buen día. El cerdo, que nadie lo dude, es la carne de preferencia en la cocina de los cubanos. Más allá de la polémica que genera su consumo por el consabido dilema que suponen las grasas para la salud, hay un tema que preocupa más desde hace algunos meses. En el último tercio de 2018 y lo que va de 2019, la presencia estable de este producto en mercados estatales ha estado muy por debajo de los ritmos de abastecimiento de periodos precedentes. Del otro lado, el mercado de oferta y demanda muestra alarmas pero al bolsillo porque adquirir una libra de bistec, por ejemplo, ha significado para algunos hasta 70 pesos, según esgrimen los carniceros, porque los productores han elevado los precios. La esencia de ambos fenómenos está en la ausencia de piensos importados en el país desde el último cuatrimestre de 2018, situación que ha mostrado un mejor rostro desde abril de este año, pero que tuvo, por supuesto, un impacto en la producción porcina y que no será revertido hasta el segundo semestre de este año, porque es obvio que un animal no alcanza el peso ideal para su sacrificio ni en una semana ni en un mes. Sobre cómo han visto este fenómeno algunas personas en la capital, le contaron a mi colega Georgina ayer. Carísima, por los cielos, en lo mismo el particular que el estatal ya lo tiene al mismo precio del particular y que todo está por los cielos. Altísimo. ¿Cómo le sale? 60 pesos, vamos, la libra de bistec, y los demás 50, 55. Te estoy hablando del particular porque en lo otro lo estatal baja un poquito pero también está caro, por lo menos en el agro y el centeno está caro también. Muy cara. ¿A cómo está? A 50, 60, 40, por lo menos para mí, muy cara. Ahora mismo, ¿cuántos que está comprando usted? Ahora mismo estoy comprando 10 EUC, que viene siendo aproximadamente, ¿cuántas libras, jefe? ¿Cuántas libras más o menos? 10 EUC, casi 5 libras, a 50 pesos la libra. A 50 pesos la libra, son 5 libras de carne. Están carísimas. A cómo te sale la carne de cerdo. La libra de bistec está como en 75. ¿Qué es la carne de puerco? ¿Sabes lo que es eso? Nosotros somos la carne de puerco a 70, a 60, ¿qué cosa es eso? Y dos bistec se te dan dos o tres bistec. ¿Con qué frecuencia le entra la carne a usted? Anteriormente era diario. Nosotros la recibíamos fresca por la mañana. El veterinario aquí del municipio de la Delegación de la Agricultura nos certificaba la carne y nos decía si estaba en óptimas condiciones de venderlo o no. Eso era de hace seis meses, siete meses en adelante. Ya ahora sí tenemos serios problemas con la necesidad. Todo el mundo sabe lo que se está afrontando en el país. Aquí hay veces que trabajamos dos días a la semana nada más. No era como antes, que antes se trabajaba los siete días a la semana. Ahora hay serios problemas con la carne. Hoy mismo puedes verlo. Hoy es un sábado y eso es lo único que tenemos de carne nada más. Ya lo más probable de aquí a dos horas ya nosotros tengamos que cerrar la carnicería porque no damos abasto con la carne. Es muy poco el abastecimiento que hay ahora con la carne. ¿Y cuándo es que te vuelve a entrar? ¿Te entró esta mañana? ¿Y cuándo te vuelve a entrar? Eso no lo sabe nadie realmente porque los proveedores por la tarde tú los llamas y lo mismo te dicen que no tienen o que tienen. No es seguro. Antes yo sí con los ojos cerrados yo podía venir por la marugada que yo tenía mi carne garantizada. Pero ahora sí hay serios problemas con la carne. No damos abasto realmente. Esta es la consecuencia. Busquemos ahora las causas. Cuba cuenta con más de 14 mil productores porcinos pertenecientes al sector cooperativo y campesino. Además, existen productores independientes no asociados y entidades estatales con relaciones contractuales con la empresa porcina. Pero quiero ahora que toquemos algunos asuntos más allá del pienso que no pudo importarse y que ponen otras trabas al despunte real y autónomo de la producción porcina. Primero, las estrategias demoraron mucho tiempo para ser tomadas y aplicadas. ¿Había que esperar a una crisis para potenciar la producción de alimento o animal desde dentro? ¿Están debidamente capacitados los productores para conocer y aplicar la ciencia en función de una autonomía alimentaria para los cerdos? Podría pensarse incluso en una ampliación de los conceptos que sustentan hoy los decretos leyes, primero el 300 y luego el modificativo, o sea, el 358, sobre los que hoy se entregan tierras ociosas en usufructo. Lo decimos porque, como bien ha planteado el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, tenemos que buscar nuestras propias fórmulas para disminuir las importaciones y sustituirlas por lo que seamos capaces de producir. En ese sentido, no sería descabellado pensar en que, en tanto existen en Cuba amplias extensiones de tierras ociosas, podrían entregarse también en usufructo para la siembra exclusiva de alimento animal, por ejemplo, la yuca y plantas proteicas que sirvan para llevarle también a los cerdos. Lo han hecho con buenos resultados varios productores porcinos en el país que, en medio de la crisis, no dejaron morir a sus cerdos. Por ejemplo, el artemiseño Joandris González Cárdenas, productor de la CCS Caridad Díaz Capetillo del municipio de Candelaria. Esta es su historia. La alternativa inicial, primero que nada, la creó el porcino porque el que tenga cochino tiene que tener tierra. Y yo contaba con tres caballeros de tierra que en ese momento tenía más de tres hectáreas sembradas de yuca, ¿tú me entiendes? Y inicialmente esa fue mi primera estrategia. O sea, producir yuca para alimento animal. Para alimento animal. ¿Eso lo estás produciendo ahora mismo? ¿Es la misma estrategia que estás siguiendo o tienes pienso allá? Sí. Ahora el país no está mal, está entrando un poquito de alimento, pero ya como pudiste ver en las otras siembras ahí, ya viene la nueva generación de yuca preparándonos para cuando vuelvan a llegar los meses de crisis. Ahora vimos que también tienes como unas lagunas en las que estás criando una proteína animal para tus propios animales. Háblame de esa experiencia. Tengo dos lagunas, en este momento cuánto, con 20.000 glarias, que es otra estrategia más que yo me he alzado, que es para la llamada miel proteica, que es la proteína biológica completa que utilizo yo en el puerco. Nosotros en el recorrido que hemos hecho anteriormente ya y que hemos hecho por provincia, vemos que el asunto de los impuestos sigue siendo una preocupación, sobre todo para los productores porcinos. ¿Dónde está la preocupación fundamental tuya como productor que quiere seguir en este negocio y quiere seguir aportando carne de cerdo al país? ¿Cuál es la insatisfacción que pueden tener ustedes en ese sentido? La insatisfacción inicial es que como que el que más produce es al que más le van a cobrar. Y el que más produce debe ser el que más trabaja, ¿no? Como que es los que más nos van a cobrar. Y yo pienso que hay en este momento una incomodidad, como te pude explicar. Ese cochino antes nosotros lo entregamos a 110 kilos. Hoy nos tratamos una estrategia de no pasarnos a 90 kilos con el miedo que nos quitan más de la mitad de ese dinero. En el último año, ¿cuánto pudiste estar pagando de impuestos? Me decías con una cifra considerable. Yo pagué casi 450 mil pesos de impuestos, tuve que pagar. ¿Tienes trabajadores, por supuesto, contratados que tienes que pagar un salario? Tengo trabajadores, tengo, ¿cómo se llama? Todos los tractores que vienen a picar las tierras por la empresa de grano, eso tú tienes que pagarlo, todo eso va al contrato, todo eso te lo cuentas. ¿Me entiendes? Entonces imagínate tú. El tema de los impuestos sobre los ingresos personales a los productores no cañeros, dicen algunos porcicultores, ha desestimulado su gestión. Este impuesto, si bien está contemplado en la ley tributaria de 2012, no se aplicaba hasta que en el primer trimestre de este año, eso cambió. Según esta disposición, y vamos a tratar de explicarlo para que se entienda, se aplica una escala progresiva que va desde el 10% para quienes obtienen ganancias de hasta 12 mil pesos y termina en el 45% si el productor excede los 150 mil. Algunos entrevistados por el tema de la semana y otros con quienes conversó el sitio digital Cuba Debate consideraron esa medida inoportuna en el actual contexto del país, en que tanto hay que estimular la producción de alimentos. Algunos expresan que bien pudo esperarse a tener un mejor escenario para aplicar dicho impuesto, porque, ojo, nuestros campesinos quieren tributar porque están conscientes de la importancia de esos aportes, pero en tanto la agricultura no garantiza hoy todas las condiciones para llevar a cabo las producciones, se encarecen los insumos que muchas veces estos productores deben adquirir de manera ilegal. La mano de obra que contratan ha incrementado sus exigencias y de pago, y el trabajo en el campo, óigalo bien, no deja de ser harto sacrificado. Puede pensarse que estos no eran los mejores tiempos para generar una cultura tributaria en nuestros hombres y mujeres de campo, porque para muchos ese ha sido una traba de concreto para seguir desarrollando su trabajo cotidiano. Son tiempos para producir e incentivar que se haga. Todo lo que contribuya a ese propósito hay que estimularlo con todas las manos e iniciativas. El tema, arroba ntb.icrt.cu, es nuestra principal vía para la comunicación, se la reitero, seguramente ya la tiene en pantalla. El tema, arroba ntb.icrt.cu, también nos puede escribir y dejar sus comentarios en redes sociales a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba el tema a Cuba, y si tiene teléfono celular, tiene saldo, puede enviarnos un mensaje al 8888, se lo reitero, 8888, con el asunto, el tema. Hoy le preguntamos cómo potenciar, cómo estimular una mayor producción de carne de cerdo en el país a partir de las condiciones objetivas que tenemos, en tanto hasta el próximo mes de septiembre u octubre, el segundo semestre del año, la presencia estable de este producto en nuestros mercados, o sea, todo el despunte que debe desarrollar la producción porcina en el país, pues no será efectiva hasta este periodo. Mi colega Aniel Navarrete, que ha estado buscando también en redes sociales, seguramente estará al tanto del debate. Aniel, estoy contigo. Así es, Lázaro Manuel, a través de Twitter y de las diferentes redes sociales en las que se mueve la revista, y también el tema de la semana, han estado muy activas, con un tema de tanto interés para la población, como es la producción porcina, un tema que, por supuesto, estaremos analizando durante toda la revista en el día de hoy. Así mismo, muchas personas nos han escrito para dejar sus comentarios, por eso buscamos el consenso colectivo, cómo estimularlo, veíamos el caso de un productor en Artemisa, que con iniciativa propia, ha logrado en medio de toda quizás esta ausencia del pienso importado. Recordemos, Cuba todavía está desarrollando estrategias para producir pienso con toda la calidad en el país, pero qué se puede hacer desde nuestros campos, qué se puede hacer desde la agricultura para estimularlo. Son temas que vamos a estar seguramente sobre los que vamos a conversar con nuestros entrevistados del Ministerio de la Agricultura esta mañana. Entonces, te esperamos más adelante. Más tarde regreso. Y el tema de la semana hoy aborda una cuestión de gran interés para la población, la producción porcina en el país. Un tema que, por supuesto, ha generado muchas opiniones a través de la red de redes, y que también Lázaro Manuel Alonso ha estado siguiendo a lo largo de esta mañana. Así mismo, sobre todo en la red social Twitter, muchos usuarios nos han escrito, ha llamado muchísimo la atención el asunto de la producción local, por decirlo de alguna manera, de alimento animal, y el asunto también de los impuestos al sector cooperativo. Viene siendo una de las esencias también, Agniet, sobre lo que nos han escrito algunos televidentes. Así que te propongo entonces que ya entremos en el debate. Así mismo, te dejo. Bueno, decíamos que en Twitter, sobre todo, se han comunicado con nosotros las personas. No lo voy a tener en pantalla, pero les voy a leer algunos de los que nos han llegado. Por ejemplo, dice Teresita, guión bajo, Jota, el uso de plantas proteicas para alimento animal. Propongo analizar en el tema, esta semana, la producción de moringa y morera en Cuba, cómo se encadena con la producción de alimentos. Dice Luis, también vía Twitter, creo que se le debe dar más ayuda a los productores de carne de cerdo en todo sentido y regular el precio de los vendedores de este producto. Ojo, recordemos que estamos en un contexto ahora diferente, en tanto el mercado estatal no es lo suficientemente abastecido por aquella esencia que les contaba al inicio del tema y que tiene que ver con la insuficiente o el arribo tardío del alimento animal, o sea, el pienso a nuestro país. Se ha comunicado con nosotros la ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaños, y nos ha dicho que directivos del Ministerio de Finanzas y Precios y de la ONAD tendrán a bien estar con nosotros el próximo jueves aquí en el tema de la semana para hablar un poco sobre este impuesto que ha generado mucha polémica. Por supuesto, lo recibiremos y hablaremos sobre el asunto. Siempre nuestros colaboradores, sobre todo los que lo hacen desde el humor, desde el humor gráfico, comparten con nosotros algunas de estas esencias. Nuestro caricaturista Adán, nos ha hecho llegar esta expresión gráfica de un fenómeno mucho más serio que quizás todos los recibles, que puede ser una caricatura de cualquier manera. Le agradecemos siempre a Adán que esté con nosotros y que nos haga llegar su opinión sobre el tema. Voy a sala de entrevistas. Me da muchísimo placer que esté con nosotros esta mañana dos personas que le conocen muchísimo a este asunto y que se han empeñado y de qué manera por revertir esta situación que hay hoy en el país. Doy los buenos días a Yasser Hamet Hassén, quien es jefe de la División Tecnológica Porcina del Ministerio de la Agricultura. Y también está con nosotros Fran Mijares Márquez, quien es director general de la empresa Porcina de Artemisa. Gracias a ambos por estar con nosotros. Bienvenidos. Sabemos del esfuerzo tremendísimo que han realizado en estos últimos meses en un asunto que trasciende un tanto la gestión de las personas que me están acompañando, pero que siempre es oportuno que hablemos sobre lo que se hace. Yasser, me gustaría que comenzáramos por los planes. Ustedes normalmente tienen un número, o sea, de toneladas de carne de cerdo que deben entregar a la industria, también a la red de mercados. Hablar un poco de cuáles son quizás esos números y ante la ausencia del alimento animal, cómo se está comportando eso hoy en lo que va de 2019. Sí, bueno, buenos días a todos los televidentes y radio oyentes que nos acompañan en la mañana de hoy. Nosotros, el plan de producción del pasado año de 195.000 toneladas total se logran 198.000 toneladas y de 178.000 al encargo estatal se logran 178.275 toneladas. En la situación actual de 2019, ¿cómo se han afectado esos planes? ¿Cómo han tenido que corregirse esos planes? A mí me gustaría decir también que nosotros conocemos que estas producciones todavía no satisfacen la demanda de nuestra población. Por eso existe un programa de desarrollo encaminado a lograr las 300.000 toneladas de carne de cerdo en pie. Pero creo que sería bueno darle a conocer a los compañeros que nos están ahí escuchando que cuando analizamos el programa en los últimos 10 años, en el año 2008, se producía el encargo estatal de 65.900 toneladas. Cuando lo comparamos en los últimos 10 años con el pasado año, hay un crecimiento anual de 11.200 toneladas de entrega de carne de cerdo al minar. Lo que quiere decir que el programa porcino se ha comportado con un crecimiento de más de 10.000 toneladas anual, aunque sabemos, aunque conocemos, que todavía no satisface la demanda de la población. Hoy, como digamos para 2019, ¿qué se espera? Habíamos hablado de la ausencia del alimento animal quizás en los últimos meses de 2018, ya su arribo quizás para el mes de abril. ¿Cómo se han tenido que, digamos, de alguna manera adecuar esos planes? Porque decíamos al inicio que el tema de la recuperación de la producción porcina no es asunto de un día. El cerdo no engorda en un día, ni engorda en un mes, digamos, para que tenga el peso necesario para su sacrificio. ¿Cómo han tenido que adecuarse esos planes en 2019? A mí me gustaría comenzar, bueno, teniendo en cuenta el atraso de las materias primas del último cuatrimestre del pasado año y el primer trimestre de este año, hay que hablar de un grupo de acciones que ha hecho la máxima dirección del país. Nosotros, el ministro de la Agricultura, desde el mes de marzo del pasado año comenzó un chequeo al programa porcino, un chequeo constante de rendición de cuentas y un apoyo. Desde el mes de septiembre se integra una reunión del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, y el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Roya, donde todos los meses, hace ocho meses, damos una reunión mensual donde vamos a rendir cuentas y en la búsqueda de soluciones de todo lo que le va haciendo al programa porcino en tema neumático, transportación, combustible, alimento animal, que sí el país está haciendo un esfuerzo hoy grandioso, bueno, que se conozca, por garantizar el alimento animal que ya se estabilizó desde el mes de abril. Ahora, otra de las acciones que adoptó el ministro de la Agricultura y el grupo ganadero nuestro se designó al viceministro de ganadería, José Miguel Rodríguez de Armas, a atender el programa porcino y que fuera el balancista del alimento. Hace ocho meses, comenzamos el primero de septiembre, hay una reunión todas las madrugadas, a las seis de la mañana, donde están todos los clientes, el grupo ganadero con su equipo de trabajo, la división de alimentos y silo, la UAN, el Minfal, a Cuba, todos los clientes, y ahí se le da prioridad, la primera prioridad es para la agricultura, que es la proteína más cerca que tiene nuestro pueblo. Entonces, el viceministro de esa manera le ha dado un seguimiento estricto a las materias primas que pudieron entrar en esos meses. Entonces, cuando analizamos el programa porcino que comenzaron los problemas, primero hubo una integración que creo que es bueno hablar de ella, sino los problemas hubieran sido mayores. Nos manda a buscarla automáticamente, el jefe de la defensa civil de nuestro país, el general Pardo Guerra, para que se le explicara cuáles eran las decisiones que nosotros íbamos a tomar. Estuvimos una tarde reunidos explicándole, tomando decisiones, después la integración de la DSA, del CENSA, del 6GB, de todos los compañeros que nos han acompañado en estos seis o siete meses duros que ha transitado el programa porcino, y la decisión fue priorizar la genética porcina, patrimonio nacional de nuestro país. Hoy la genética porcina no tuvo afectación de ningún tipo. Nuestro comandante, el jefe, nos enseñó cuando se lo dijo y en un momento que la genética mundial no se daba hoy en nuestro país, importó 12 razas y hoy tenemos las dos razas maternas de primera línea en el mundo. La hembra yorchay, las razas maternas y las tres líneas paternas, el macho duró, el E35 y el CC21. Entonces, bueno, de esta manera se prioriza los multiplicadores, las unidades de cría que aunque sí tuvieron afectaciones intermitentes de 10 a 15 días, sí se logra priorizar, se le da prioridad a la lactancia, a la gestación. Entonces, sí estuvo afectado otra fase de las unidades de cría donde sí se afectaron un nivel de indicadores intermedios, se afecta el periodo de reproductoras vacías a la reproductora salir y bueno, no tener un buen estado cárnico, no se lograba dar el efecto de proteína, se llama el efecto flushing y entonces la reproductora en vez de demorarse 7 días, de 3 a 7 días se nos cubría a los 15 días, a los 20 días, después ocurrió la reacción embrionaria, una reproductora puede ovular, puede cantar hasta 25 o 30 óvulos, pero cuando tiene reservas en el hígado se va alimentando de esos óvulos porque primero está la supervivencia de ellas, entonces bueno, bajó la cría por parto, se nos hacinaron las unidades, tuvimos que aplicarle el saneamiento porque era imposible las unidades hacinadas, el último tercio la cría hasta la excepción 12 se forma pequeña, pero en el último tercio nos crece en tamaño y al faltar el alimento las crías nos nacieron con menos de un kilogramo. Yo les propongo, vamos a ver qué sucedió en Grama, esa situación cómo se expresó en Grama, nosotros hemos recibido el reporte porque la poca presencia de la carne de cerdo en los puntos de venta al pueblo y los precios elevados en las propuestas de los concurrentes es una de las grandes insatisfacciones actualmente en la población granmense. La falta de alimento animal como decíamos proveniente de la importación ha sido una de las causas fundamentales de esta problemática ante la cual varios productores del territorio se han crecido buscando alternativas propias, una respuesta positiva la han dado Michelle Heredia y Madelaine Liranzo un matrimonio líder en la producción de alimentos alternativo para el convenio porcino. Durante el primer cuatrimestre de 2019 el expendio de carne porcina en Grama ha sido muy limitada. Al pueblo se ofrece el producto con precio módico generalmente los fines de semanas alcanzando un volumen para todo el territorio de solo unas 26 toneladas e incluso menos cifra que se queda muy por debajo de la demanda y que genera grandes molestias al pueblo. ¿Desde cuándo está usted aquí marcando para comprar carne? Desde ayer por medio día. ¿Y los precios de los concurrentes con la carne de cerdo cuando se termina esto ¿pueden ustedes comprar allá con los concurrentes? Sí, pero es más caro que esto. Todos los sábados se está vendiendo la carne de cerdo por la parte del Estado a 17, 16, 15, 50. ¿El resto de los días de la semana son los concurrentes los que venden este tipo de productos? Sí, los concurrentes de los demás días de la semana son los que ocupan el espacio que tienen su área creada para ellos y no ha habido ineficiencia con ellos ha habido una estabilidad con ellos a un precio que no es más asequible por los precios que realmente está hoy la carne en el mercado informal es muy alto. La producción porcina en Granma como en el resto del país se ha visto afectada en los últimos meses fundamentalmente por la baja cobertura de alimento importado. Buscar entonces alternativas propias para garantizar que no se detenga la tarea ha sido elemento de prioridad. A partir de la crisis con la que estamos que ha atravesado el programa porcino durante este primer cuatrimestre los productores han dado una respuesta al uso de alimentos alternativos fundamentalmente el cultivo de la yuca en la variedad Y4 que se han obtenido muy buenos rendimientos en la provincia de Granma y le ha dado muy buenos resultados es decir alrededor de 60, 70 y hasta 100 quintales por hectárea. Hoy en Granma existen 562 productores porcinos y aunque algunos todavía no se concientizan con la búsqueda de soluciones alternativas para la problemática de la alimentación otros distinguen por su capacidad de respuesta y su voluntad para crecerse. Nosotros hemos llegado a usar la yuca en otro momento que hemos tenido algún choque con los barcos la materia prima que no ha llegado a tiempo y les hemos usado inclusive hasta más del 50% y el puerco no ha perdido ningún peso él se ha mantenido en su desarrollo normal hemos cumplido con todos los parámetros lo que es el kilogramos de peso a entregar a porcinos Los campesinos los productores tenemos que dar un paso adelante imagínate si ahora yo mismo con las condiciones de mil puercos y las tierras que las tengo porque las tengo ya diga no voy a criar puercos porque si se puede a lo mejor no puedo criar los mil pero creo 800 con condiciones De hombres y mujeres como ellos ha de nutrirse la tierra en las condiciones actuales vale más un ejemplo como este si se quiere progresar en sociedad Lo que si no vamos es a dejar de criar vamos a echar para adelante como se pueda porque hoy tenemos un déficit de carne en el país y si todos nos sentamos pues imagínense que va a ser de nosotros En Granma Catiusca León Sistema Informativo de la Televisión Cubana Esta es la situación en Granma no distante del resto de las provincias del país aunque Granma quizás no es de las mayores productoras de carne de cerdo en Cuba Fran usted que ha estado mucho tiempo digamos que le conoce bastante a la producción porcina en el país cuando hablamos de alternativas locales para la producción de alimento animal o sea lo que el cerdo va a comer no hay pienso que se ha hecho que más se puede hacer para lograr esa autonomía en la alimentación animal sobre todo en el tema del cerdo Bueno buenos días a todos los televidentes y radioventes lo primero Lázaro es que Artemisa dentro de este programa juega un papel fundamental porque además tiene compromisos con la capital del país no solo con la provincia y además es la empresa que mayor cantidad de reproductoras tiene en el país Cuando me hablas de reproductoras me hablas de las cerdas De las cerdas reproductoras cerdas por lo tanto la estructura productiva de nosotros es superior hay que atender el nivel de alimentación que yo Artemisa es superior y hay que decir que con las alternativas que se tomaron en el último trimestre del año y así como arrancó el primero de este año que logramos al menos con sus productos y con dietas con lo que teníamos proteger esa masa básica fue muy importante ya hoy hay una recuperación en esa masa básica a partir de que en el mes de marzo ya en la zona occidental empezó a estabilizarse este alimento especializado y por supuesto los productores barrieron con todo lo que teníamos en esa etapa nos dimos cuenta de que ya no solo el 30% que teníamos que teníamos que prepararnos con más alimentos porque el 30% era pensando en buques pensando en importaciones y así no vamos a lograr una producción porcina ya hoy ustedes se puede observar en Artemisa un cambio total en la recuperación de la siembra de alimentos de alternativas hoy se está haciendo sobre todo la yuca veíamos el tema de la yuca veíamos también algunos subproductos de la caña o sea de las producciones cañeras vamos a hablar un poquito la gente dice bueno que cosa es la miel proteica hablar un poco de todas estas alternativas que se pueden buscar se habla de un yogur incluso que es muy alimenticio para los cerdos hablar un poquito de cuáles pudieran ser esas alternativas yo creo que es muy bueno primero que hay una indicación de la alta dirección del país de hacer un levantamiento de los subproductos que se generan en cada provincia la nuestra lo estamos haciendo la nuestra también tiene algo muy bueno que es que nosotros contamos con una pequeña industria de tres fábricas de pienso propias de la actividad porcina y una de la líquida y tenemos que ir a perfeccionar esa líquida ya tenemos indicaciones precisas con eso incluir en las dietas mieles que logran los requerimientos energéticos de los animales y yo creo que de ese modo pudiéramos avanzar también hay un programa que lleva a la agricultura que tiene que ver con la siembra y producción de maíz de producción nacional que eso pudiera ayudarnos muchísimo y yo creo que esta tiene que ser la alternativa es la alternativa hoy lo que estamos es en función de que vamos a sembrar para garantizar el alimento de los animales lo demás lo tenemos la masa básica los animales de hecho ya ha habido una recuperación en el mes de mayo se lograron conveniar más de 10 mil 400 cerdos y récord logramos en el mes de abril con 12 mil 100 eso nos quiere decir que después del segundo semestre vamos a tener una recuperación evidente de la carne de cerdos bueno nosotros estuvimos en la UEB ahí conversamos en la UEB de cría paredones de Artemisa conversamos con algunos de sus trabajadores sus directivos también pudimos observar cómo se está recuperando toda la masa porcina ahí una unidad como en el resto del país donde hay fuertes requerimientos fitosanitarios uno tiene que bañarse para poder entrar al área de los cerdos cuando sale tiene que volver a ducharse o sea se siguen todos los protocolos para lograr la salud animal vamos a ver que fue lo que nos contaron sobre el impacto de la ausencia del alimento animal o sea del pienso importado algunos de los trabajadores de esa entidad ahora lo compartimos con todos ustedes realmente empezamos un año bastante crítico con el proceso de la déficit de maderas primas se nos hizo difícil porque las fábricas de nosotros fue la que nos garantizó el alimento que no era de la calidad que realmente llevaba los animales si realmente nosotros recibimos un impacto negativo en cuanto al alimento animal en el cual tuvimos que utilizar alternativas de alimentación nuestra empresa tomó varias alternativas durante el periodo que atravesamos que fue un periodo que duró más de cinco meses y dentro de una de las alternativas que desarrollamos fue la del pienso líquido nosotros contamos con una fábrica de pienso líquido donde ahí trabajamos con todos los residuos de cosecha trabajamos con todo lo que son los desperdicios de los mapaderos el sancocho de la capital se procesa en esta planta de pienso líquido y se generaba o sea se generó más de 130 140 toneladas de pienso líquido diario para poder mantener esa masa básica también lo garantizamos gracias a que contamos con tres fábricas de pienso seco son fábricas de nosotros propias de la empresa que permitió que las materias primas las pudiéramos mezclar balancear más y poner así día a día esos poquitos que nos hizo falta en cada una de las unidades de cría realmente tuvimos dificultades en la cría ya porque bueno al estar en hacer débil se nos elevó un poquito la mortalidad y bueno no llegamos al proceso completo de un cumplimiento de entrega en peso en el animal que nos propusimos es mantener una estrategia de que la masa básica no sufriera ese impacto tan negativo y pudiéramos mantener nuestra reproductora en su proceso y poder encadenar después de pasar la crisis que mantuvieran sus resultados ya estamos entregando animales por encima de 22 kilos porque yo entrego precebas a 75 días de edad mi plan es 21 kilos y los estoy entregando a 22 kilos y el cerdito la carne de ese cerdito pasa como cerdo de azar por la losa sanitaria de bauta para entregárselo a la población como mamón de azar es la cuestión de nosotros el objetivo social de nosotros si hoy vemos una recuperación total ya los pensos convencionales o sea el preinicio importado del inicio importado y eso está al máximo tenemos una cobertura de 15 20 días de alimento seguro se ve en las reproductoras el estado físico ha mejorado los indicadores productivos y reproductivos han mejorado grandemente también y por ende el peso de la preceba como es el preinicio y el inicio que es el que realmente nos mantiene a nosotros la seguridad del peso a los 75 días ya estamos a tope también en el cumplimiento del plan seguimos recibiendo impactos a través de redes sociales les reitero nuestra cuenta en twitter arroba el tema cuba seguramente nuestro especialista en gráfica yo el dedo le estará poniendo ahí en pantalla para que usted tome nota arroba el tema cuba antes de concluir este primer momento de diálogo y hacer hay muchas personas que hablan de algunos temas relacionados con que convenios existen hoy como es que un productor se vincula que recibe el productor digamos de la empresa esa porcina cómo se le ayuda qué cantidad de pienso hablar un poco de cuáles son digamos esos mecanismos que funcionan hoy para garantizar la producción porcina en Cuba bueno si nosotros el instituto de investigaciones porcina fomentó desde el año 94-95 los convenios porcina en una producción bifásica existen tres tipos de convenios convenios de preceba al de estético que las reproductoras estatales nuestras se le vende la preceba y ellos tienen que producir el 30% del alimento el de reproductora y el de seba con animales propios en ambos casos el estado le vende el 70% es como se concibió hasta los días de hoy el 70% del alimento y el productor tiene que sembrar el 30% ahora con las nuevas indicaciones y las nuevas políticas de nuestro país nos está tenemos que volcarnos a la siembra del alimento nacional yo creo que ya se han dado varias capacitaciones dimos una reunión de trabajo muy buena donde nos acompañó la dirección de la NAC nacional ya existen solicitudes de más de 7000 productores pidiendo más de 10.000 hectáreas de tierras a sembrar y yo creo que los productores lo han entendido lo están ahí entendiendo porque es una necesidad nosotros el programa creciente de nuestro país no puede ser no podemos pensar que se va a solucionar con los barcos con las importaciones tenemos muchas reservas productivas allá abajo alimentos alternativos desechos de los territorios a los cuales tenemos que hacer más uso bueno yo les propongo que dejemos el debate en este punto para buscar algunos impactos en redes sociales también de lo que han estado diciéndonos nuestros seguidores en Twitter voy a ir hasta nuestro set principal porque hay algunas personas que se han comunicado con el espacio y hablan de algunas alternativas que se seguían hace algunos años como lo que tiene que ver con el palmiche un subproducto de la palma que se puede hacer si se puede fomentar esto sobre ese asunto yo sé que usted no conoce mucho el campo cubano es habanera de nacimiento pero uno que es pinareño si sabe y usted seguramente que está en nuestra compañía como muchas personas del equipo que son de allá del campo saben de lo que es la producción de alimento animal a través del palmiche y algunas experiencias que se aplicaban hay usuarios por ejemplo que dicen que el desabastecimiento es relativo porque por qué lo tienen por qué si hay presencia más menos estable en la gestión no estatal sobre todo en los mercados no estatales hay otro usuario por ejemplo Noel González que dice que hay que evitar las especulaciones con un producto altamente sensible sobre todo los alimentos y Grady que dice que si todos producimos o sea su opinión es que si todos producimos tendremos mayor productividad pero qué pasa cuando llega un cargamento de este producto y el precio es elevado cuando hablamos de precios elevados estamos hablando de la gestión no estatal el precio de la carne de cerdo en el mercado que no es el asunto que abordamos esta mañana está establecido por el Ministerio de Finanzas y Precios ahí no puede haber ninguna adulteración de cualquier manera ahí donde se produzca si usted tiene la experiencia por supuesto que la expondremos como uno de los fenómenos negativos y habrá que pedir responsabilidades también a las personas que cometan tal violación yo te propongo que dejemos el tema aquí que más tarde regresemos con algunos impactos algunos correos sugerencias hoy le preguntamos en redes sociales cómo estimular la producción local de alimento animal para incrementar la producción de carne de cerdo escríbanos estamos en el correo el tema arroba ntv.icrt.cu nos puede seguir en redes sociales arroba el tema cuba y si nos escribe un mensaje vía sms al 8888 con el asunto el tema también nos puede hacer llegar su comentario yo siempre les reitero esta última vía no es libre de costo le estará descontando de su saldo el precio básico de un sms regreso más tarde así es te esperamos aquí entonces más tarde regreso entonces de regreso al tema de la semana para seguir conversando acerca de la producción porcina en el país hemos recibido muchísimas opiniones muchísimos comentarios usuarios en redes sociales que están al tanto ahora mismo del debate que sostenemos esta mañana Arniet y hay dos digamos tendencias en cuanto a los comentarios el primero y es que nos han escrito muchos productores preocupados con el asunto del impuesto sobre los ingresos personales sobre todo los productores porcinos están alegando o están inscribiendo que a partir de las condiciones tan complejas que existen hoy para digamos llevar los cerdos a los 90 kilogramos que es lo que está establecido en los convenios porcinos pues no creen se ajuste este impuesto progresivo sobre el que reitero estaremos conversando el próximo jueves porque han confirmado su presencia en nuestro espacio funcionarios de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria en la ONAT y también del Ministerio de Finanzas y Precios para conversar sobre este impuesto tan polémico ha sido tan polémico sobre todo en nuestro sector cooperativo y campesino te propongo entonces que veamos algunos que nos han dicho a través de nuestro correo electrónico así es vamos a ver que nos dijo Arle Payo se ha comunicado a través de nuestra cuenta el tema arroba ntb.icrt.cu revisamos nuestra bandeja de entrada dice este usuario conozco casos en que se aplicó de forma diferente la misma ley tributaria por citar un ejemplo un productor porcino que recibió sus tierras en el año 2018 y tuvo que pagar impuestos este año porque en la oficina de la ONAT le dijeron que el beneficio de los dos años no era aplicable a la producción porcina y se pregunta ¿qué hacer si fue mal aplicada esta medida? por supuesto una pregunta que estaremos haciendo llegar a los funcionarios que nos estén acompañando en nuestra emisión del próximo jueves dice Yusleidy Sarduy también se ha comunicado vía correo electrónico yo y mi esposo somos productores de Cienfuegos y la preocupación que tenemos es la alta suma de las contribuciones que hay que pagar porque en el contexto que estamos viviendo hay que hacer mucho sacrificio para llevar a los cerdos a 90 kilos y hay que invertir mucho en sembrar y cultivar comida para la ceba además del pago a los trabajadores por ejemplo sigue diciendo Yusleidy Sarduy aquí en Cienfuegos hay mucha inestabilidad con la entrega de comida por parte del porcino y por eso los cerdos tienen un descontrol en el peso además mucho incumplimiento en los contratos por parte de la propia empresa además a la hora de la entrega de los cerdos dice esta usuaria hay ilegalidades en la pesa que aún no han sido solucionadas por ejemplo antes de llevar los puercos al porcino el productor les pesa y luego cuando los lleva a entregar el cerdo pesa menos pero con una diferencia considerable un tema muy subjetivo habría que ver dónde está el problema en cuál de las dos pesas por tanto tomar partido con una u otra posición desde este espacio no sería muy enriquecedor vamos a revisar la opinión de Cristina Rivera que nos dice desde la provincia de Pinal del Río Fidel predijo mucho al respecto en Pinal del Río había una buena producción de alimentos y el pienso sabemos que muchos trabajadores de estas plantas eran proveedores de particulares en el pasado dice esta televidente todo cuenta los intermediarios siguen jugando cabeza el que produce se ha visto sobornado en ocasiones y siempre gana el intermediario lo que no es posible es que el que recibe 200 pesos pueda comprar ese producto alimenticio sabemos que estos son temas que están en la agenda de la máxima dirección del país también del ministerio de la agricultura asuntos que llevan un enfrentamiento no solo de las autoridades sino también con la denuncia oportuna de las personas que puedan ser testigos de este asunto antes de irme a sala de entrevistas voy a pedirle a nuestra directora Pilar Leiva que veamos que piensan algunas personas que estaban comprando en un punto de venta no estatal en la calle la CRED esto en la capital del país esto decíamos no estamos para nada incitando o promoviendo como una de las soluciones el problema que en la gestión no estatal se limita la venta de carne de cerdo pero vamos a ver cuál es la realidad por qué este fenómeno que ocurre a partir de la entrada tardía del alimento animal cuáles son los impactos que tienen en la población esto fue lo que le contaron a mi colega Georgina ayer mira ¿tú crees que esto para que valga 60 meses? ¿cuántos vistecitos le salen de ahí? mira tres vistecitos y una tirita ¿qué piensa usted de eso? me recé por la opinión el viste está a 60 y vengo de una de ahí de evento que tiene el mismo precio y así no lo puedo comprar casi nunca tiene que ser acabado de cobrar mi salario y me quedo en una tablita cuando salgo de aquí ¿cuánto compran por lo general? dos libros porque somos cuatro en la casa entonces comemos carne ese día y después hasta el próximo encuentro de mi jubilación ¿cuántos vistecitos le salen de dos libros? bueno tú sabes cómo es eso ¿cuántas libras son las que usted compraría? cuatro, tres, cinco libras depende si es de gallita de costilla que es lo que yo consumo porque la otra no quiero es una costilla de cinco, seis libras ¿le salen cuántos? doscientos y pico pesos más o menos doscientos noventa para una semana ¿con qué frecuencia compra usted entonces la carne de cerdo? una vez a la semana si puedo si puedo ¿cuánto recibes diariamente? uno o dos puerquitos está muy caro está difícil de conseguir ¿a cómo te sale el puerco? el puerco porque en estos momentos está carísimo esto varía no tiene precio estable ¿el de hoy a cómo te salió? a 35 pesos la libra ¿cuántas libras tenía? bueno eso se supone de dos puertos 120 libras cada uno así y ya ¿y a cómo es que lo vendes? según oye lo tengo bastante barato para la ganas está más caro ¿a 60 pesos está barato? es como puedo venderlo no puedo venderlo de otra forma no me da lo da la cuenta ¿cuánto te dura en el día? todo el día ¿puedo venir a las 5 de la tarde y puede haber puerco? puede haber claro todo el mundo no puede pagar el puerco cuando uno ve estas imágenes no puede más que alarmarse y no tanto por los precios sino por las condiciones higiénicas que había en ese lugar ¿cuánto tiempo más tendrá que pasar para que nuestros establecimientos de expendio de alimentos tengan toda la calidad y toda la dignidad es la palabra dignidad para estos establecimientos donde tanto hay que hacer para lograr ese tema tan consabido y tan trillado que es la inocuidad de los alimentos y se nos quedaba ya hacer una interrogante que tiene que ver en tanto hablamos de producir alimentos desde los territorios desde los productores pero decíamos que la ciencia y la técnica un asunto sobre el que tanto ha insistido el presidente de los consejos de estadio ministro Miguel Díaz Canal Bermúdez y él decía de aterrizar esa ciencia esa tecnología también a la agricultura ¿qué se ha hecho? ¿qué más se puede hacer en ese sentido para incentivar la producción de alimento animal y quizás también ya lo que tiene que ver con la ceba del porcino lograrlo llevar a este peso que es el que está establecido quizás un poco más para la hora de entregarlo ya luego como parte de este convenio desde que se nos comenzaron a dar las indicaciones y las nuevas propuestas que tiene la máxima dirección del país se le dio la tarea al rector del programa porcino que es el instituto de investigaciones porcino aplicando la ciencia y la técnica donde yo creo que es bueno explicar los alimentos alternativos que es en la última fase de ceba de nuestro cerdo como alimentos energéticos como el yogur de yuca yogur de boniato el maíz nacional el sorgo nosotros ya se elaboró un manual un manual de si me lo prestas quizás lo pueda mostrar un poco si nos ayuda nuestro camarógrafo producción de cerdos con tecnologías alternativas que hay en este libro en ese libro está todo todo lo regulado en el programa porcino desde el triunfo de la revolución la raza ahora las alternativas el marco de plantación nosotros nos personamos en el INIB donde el director del INIB Sergio de Santo Domingo Villaclara nos dio una capacitación lo primero que hicimos fue capacitar y llevarle la capacitación a los productores en la semana pasada se distribuyeron 10 mil ejemplares en todo el país de este libro de ese libro le va a llevar a cada productor una capacitación que yo creo que hay que comenzar con el capital humano preparando a los productores a veces los productores quieren hacer cosas pero tenemos no podemos pensar que porque vamos a una reunión y explicamos como deben de ser las cosas se van a cumplir y después llegaremos a la forma productiva a la cooperativa que es donde tiene que llegar la empresa estatal socialista que es donde se desarrollan nuestras producciones ahora Frank cuando hablamos de experiencias locales y ha sido un rato y se me quedaba la duda de estas dos fábricas de pienso plantas de pienso que tienen Artemisa de alimento animal por decirlo de alguna manera hablar un poco qué es lo que se produce ahí esas experiencias están también en otros territorios cuánto ha contribuido esto a quizás paliar toda esta situación que hemos enfrentado en los últimos tiempos con el alimento animal sí allá en Artemisa se encuentra con tres plantas de este tipo y lo que le permite a estas plantas es poder utilizar los subproductos o sea nosotros utilizamos el subproducto del trigo el subproducto del arroz por lo tanto ahorramos esas energías en las dietas o sea ahorramos maíz siempre agregamos adicionamos todo lo que tiene que ver con macro micro elementos que mejoran por supuesto la dieta en los animales es importante de hacer ahorita explicado la ciencia y la técnica porque no podemos pensar en que este alimento que alternativo estamos hablando de yuca boniato todo lo que puede sembrar un productor lo podemos dar de manera independiente a estas dietas tenemos que incorporarlo desde un inicio ya sabemos que en las primeras edades de los animales por supuesto llevan un específico está claro pero a partir de este proceso de ceba ya intensivo nosotros debemos o los productores deben de mezclar estos productos para siempre dar una dieta balanceada de eso es lo que hacemos referencia utilizando las mieles como estamos hablando la miel proteica hay mucha experiencia en los productores con alimentos alternativos siempre y cuando hayan comenzado una dieta basado también en el propio alimento específico que ya se le da y usted logra los requerimientos del cerdo esa ha sido la experiencia que tenemos en esta y a uno que le corre la sangre campesina por las venas yo siempre recuerdo en mi etapa de infancia allá por mi natal Pinal del Río como el cerdo se engordaba con el polvido del arroz usted llevaba el molino muy artesanal el arroz que se cosechaba mi padre productor también de cultivos varios que también era criador de cerdos y este polvido del arroz un alimento exquisito para los cerdos bueno como rescatar también eso cuando en Cuba hay una amplia producción de arroz por qué no aprovechar ese alimento antes del cierre yo sé que la pregunta del millón tiene que ver con cuándo se va a estabilizar la carne de cerdo en el país quizás debemos empezar por ahí pero siempre es bueno comenzar por las causas luego las consecuencias y quizás este mejor escenario que esperamos de esa carne en el mercado estatal esa producción ya estabilizada yo quiero reiterar la historia del joven de Artemisa ustedes quizás no la pudieron ver porque estaban de camino hacia acá hacia el estudio que demuestra cuánto se puede hacer la colocábamos en el primer momento del tema de la semana cuánto se puede hacer cuáles son quizás todavía las insatisfacciones que tienen los productores vamos a repetir a reconocer la historia de Joandri un joven productor del municipio Artemiseño de Candelaria la alternativa inicial primero que nada la creó la creó el pocino porque el que tenga el que tenga cochino tiene que tener tierra y yo contaba con tres caberes de tierra que en ese momento tenía más de tres hectáreas sembradas de yuca tú me entiendes y inicialmente esa fue mi primera estrategia producir yuca para alimentos animales para alimentos animales eso lo estás ahora mismo es la misma estrategia que estás siguiendo o tienes pienso ya ahora el país no está mal está entrando un poquito de alimentos pero ya como pudiste ver las otras siembras ahí ya viene la nueva generación de yuca preparándonos para cuando vuelvan llegan los meses de crisis ahora vimos que también tienes unas lagunas en los que estás criando una proteína animal para tus propios animales háblame de esa experiencia tengo dos lagunas en este momento ¿cuánto? con 20.000 clarias que es otra estrategia que yo me he realizado que es para para la llamada miel proteica que es la proteína biológica completa que utilizo yo en el puerco nosotros en en el recorrido que hemos hecho anteriormente ya y que hemos hecho por provincia vemos que el asunto de los impuestos sigue siendo una preocupación sobre todo para los productores porcinos ¿dónde está la preocupación fundamental tuya como productor que quiere seguir en este negocio y quiere seguir aportando carne de cerdo al país ¿cuál es la digamos la insatisfacción que pueden tener ustedes en ese sentido? la insatisfacción inicial es que como que el que más produce es el que más le van a cobrar y el que más produce debe ser el que más trabaja ¿no? como que es los que más nos van a cobrar y yo pienso que hay en este momento una incomodidad como te pude explicar ese cochino antes nosotros lo entregamos a 110 kilos hoy nos tratamos una estrategia de no pasarnos a 90 kilos con el miedo que nos quitan más de la mitad de ese dinero ¿en el último año cuánto pudiste estar pagando de impuestos me decías con una cifra considerable yo pagué casi 450 mil pesos de impuestos tuve que pagar ¿tienes trabajadores por supuesto contratados que tienes que pagar un salario? tengo trabajadores tengo ¿cómo se llama? todos los tractores que vienen a picar las tierras por la empresa entonces tú tienes que pagar todo eso va todo eso va al contrato todo eso te lo cuentan ¿te me entiendes? entonces imagínate tú la historia de un joven que no renuncia a esta intención de producir más alimentos para el pueblo la historia de Joandria es mucho más rica hay que ver cuánto marabú ha quitado de tierras este muchacho digo muchacho porque apenas me lleva unos años cuánto marabú ha tenido que quitar cuánta yuca ha tenido que sembrar y bueno ya usted vio la experiencia de las dos digamos represas que ha tenido que hacer allí lagunas para la producción de claria un alimento también polémico pero que sirve muchísimo para los cerdos y a serio muchas personas se preguntan bueno cuándo estará estable la carne de cerdo cuándo esta recuperación será apreciable ya digamos en los productos que se entregan desde la industria también un tanto deprimidos en estos últimos tiempos y los que llegan al mercado cuándo será esa recuperación bueno nosotros ya comenzamos a partir del mes de abril a entregarle segunda disponibilidad de alimentos a los dos convenios que no se le había prácticamente entregado nada la recuperación del cerdo no es en un mes ni en dos meses nosotros nos vamos a recuperar en cuatro o cinco meses la recuperación comienza en el segundo semestre de este año enfatizándose de septiembre a diciembre no quiere decir que si vamos a tener un nivel de cerdo más ya en julio la media ha sido nueve mil toneladas mensual en estos meses ya el mes que viene vamos a tener diez mil trescientos en julio y en agosto vamos a tocar las doce mil toneladas y a partir de septiembre vamos a lograr la media anual del año pasado que fueron catorce mil ochocientas toneladas incluso tenemos montado ya en el mes de noviembre y diciembre dieciséis mil toneladas que se va por encima de esa media hay compromiso de los trabajadores Fran del porcino yo sé que tu responsabilidad quizás está un poco relacionada con lo que sucede en Artemisa pero supongo que es el sentir de los trabajadores del porcino compromiso para quizás trabajar con más dedicación con más fuerza para lograr este propósito de que tengamos carne en el menor tiempo posible hay un alto compromiso de los más mil seiscientos trabajadores y cuatrocientos productores con esa noble tarea de alimentar el porcino muchísimas gracias por haber estado ambos esta mañana con nosotros en un tema tan sensible para nuestra población sobre todo cuando viene voy al set principal cuando vienen los meses de verano la carne de cerdo tan demandada en la cocina están los niños en casa los adolescentes por supuesto que cuando llegue septiembre seguramente volveremos con este tema tan importante para nuestro país sensible porque está en la cocina de los cubanos reitero Agniet el próximo jueves funcionarios del ministerio de finanzas y precios también de la oficina nacional de administración tributaria estarán conversando sobre el asunto que quizás ha llamado más la atención que es lo que tiene que ver con el tributo sobre los ingresos personales de los productores campesinos sobre eso estaremos enfocando la mirada el próximo jueves siempre aterrizado a la producción porcina en nuestro país te esperamos entonces el jueves regreso el jueves